Ciudadana Presidenta de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación de Justicia y Asuntos Políticos y de la Información Pública y Protección de Autos Personales, de lo normal del Congreso de Estado de Tlaxcala, presidente. Los que suscribimos, integrantes del sínodo, designados por esta soberanía legislativa para llevar a cabo la evaluación distinta y oral, por como nos pone la fase 3 de la convocatoria aprobada, para designar a una comisionada o un comisionado integrante del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Autos Personales en el Estado de Tlaxcala. Por este conducto nos permitimos hacer llegar el acta que contiene el informe de resultados de evaluación del examen oral efectuado del día 8 de diciembre del año injusto. El número de la Casa Vega, resultado de evaluación escrita, 96%, resultado de evaluación oral, 86.8%, 66%, resultado final, 9.3%. Dos, con el polio 0.18, nombre Jaime Martínez Sánchez, resultado de evaluación escrita, 86%, resultado de evaluación oral, 81.66%, resultado final, 8.38%. Tres, con el polio 0.10, nombre Iván de la Fuente Cruz, resultado de evaluación escrita, 88%, resultado de evaluación oral, 80%, resultado final, 8.14%. Número 4, con el polio 0.19, nombre Marlene Lapárez Lapárez Lapárez, resultado de evaluación escrita, 90%, resultado de evaluación oral, 70%, resultado final, 8%. Número 5, con el polio 0.13, de agroberto Flores Muna, resultado de evaluación escrita, 80%, resultado de evaluación oral, 66.66%, resultado final, 7.33%. Se ordena la entrega de este acta de resultados de evaluación final a la Presidencia de las Comisiones Unidas de Cultos Constitucionales, Gobernación de Justicia y Asuntos Políticos, y la de Inconvención Pública y Protección de Datos Personales, del Honorable Congreso del Estado Tlaxcala. No habiendo otro asunto que tratar, se cierra esta acta, siendo las 15 horas con 52 minutos del mismo día, sin todo el inicio, no firman la margen de alcance de los que me intervino. Doctora Liliana Cárdenas Morales, Presidenta, Doctora Siofalo Ramosquira, Secretaria, y el Maestro Francisco Miscuardo, Antonio Boca. Continuando con nuestro orden del día para resolver el punto número 6, el orden del día se pide al Secretario Técnico. De hecho hago referencia que le he ingresado mi voto particular en el contrario, en forma escrita, para ser anexado al contenido de este dictamen. Y pues son muy claras las razones que he venido exponiendo en las diferentes, bueno, en la sesión que se ha venido dando un espacio para reanudarse. Y bueno, pues desde el principio, cuando no fueron transmitidas todas las sesiones o los tramos de sesión que se dieron, no fueron transmitidas en vivo, como debiera de ser de acuerdo a los cánones o a las pautas que dicta el Gobierno Abierto, en este caso el Parlamento Abierto. También es en contra porque hay intereses creados y conflicto de intereses con uno de los sínodos que fue el Maestro Francisco Miscuardo por su cercanía y la subordinación con por lo menos una participante. Y además porque la fecha de la celebración del examen escrito, el sínodo abandonó las oficinas o el recinto del Congreso para ir a un lugar distinto a calificar. Y bueno, pues una serie de inconsistencias lo que hace que este proceso de selección de una persona que se va a encargar de la transparencia, del acceso a la información, pues haya sido electa en un ambiente enrarecido y opaco.